Te me vas saludándome Desde un sitio que Desierto está sin ti Te me vas de aquí Tus ojos veo brillar Mi mente se convertirá En nubes de cristal Así Me acordaré de ti Te digo adiós Y así me despido Hay tanto de ti Que siento ahora a mí Si hay paraíso Apuesto que sí Envuelto en el cielo Quizá estés allí Ya te vas Dejándonos así Pensando como reprimir El último latín Pero no Pero no Tu tren ya se marchó Te digo adiós Más no me despido Más no me despido La nostalgia de ti Inunda el vacío En cada recuerdo Presente estarás Y en cada consejo Y en cada consejo Allí vivirás Plantaré Delante de mi casa Un árbol para ti Te digo adiós Saluda al Señor Será amiga tuya Ha sido un honor Quiero decirle un honor Dejándonos así Quiero decirle un honor Dejándonos así Tal así Sin Te me vas, saludándome, desde un sitio que, desierto está sin ti. Te me vas de aquí, tus ojos veo brillar, y lento se convertirán en nubes de cristal, así. Me acordaré de ti, te digo adiós, y así me despido, hay tanto de ti, me siento.